Pretende que soy tu padre, tu hermano, tu abuelo, los modos de tu amante, los ojos de tu hijo. Tú serás mi esposa, mi hermana, mi madre. Te veo como vecina. Vecina del alma mía. Y en este preciso instante. Que el piso se nos termina. Perdóname, pídeme perdón. Tomémonos de la mano y soltémonos, aliviémonos. Perdóname. Perdóname. Perdóname, pídeme perdón. Tomémonos de la mano y soltémonos. Aliviémonos. Hola a Dios. 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 El festival de hoy Pronto volveremos con Martínez